¿Tiene uno o no? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Uah! ¡Uah! Muy bien. Todo bien. Me estuvieron pidiendo muchísimo que haga un video de este tipo. Y me he demorado tanto que seguramente aquellos que lo habían pedido ya estarán bastante pros en Project Zomboid. Pero bueno, quizás a alguien por ahí le va a servir. Sin mucho bla bla bla, este va a ser un video con algunos consejitos para los nuevos jugadores en Project Zomboid. Que yo personalmente los pongo en práctica casi siempre. Primero que nada, nuestro principal problema en un apocalipsis zombie son los malditos zombies. Así que arrancamos por ahí. El combate. Antes de que te empieces a pegar con todo el mundo, anda a Opciones, Pantalla, Contorno de Objetivos y Selecciona Cualquier Arma. Esto hará que cuando los zombies estén al alcance de tu arma melee o arma de fuego, queden con un borde verde. No es ningún tipo de mod. Eso ya lo trae el juego de por sí. Uno de los problemas más grandes que veo en la gente que arranca en Project Zomboid, es que cuando se enfrenta a un zombie, hacen esto. Falla en el melee por tratar de colocar el cursor encima del zombie. Eso está mal. Seguramente vas a pasar muriendo más de lo normal solamente por ese fallo. Primero está el cursor. Y debajo tiene un marcador, o retícula como lo quieran llamar. Que si vamos a las opciones, podemos aumentar la visibilidad de esa misma. Que eso hará mucho más fácil al momento de mantener presionado el botón derecho. Va a ser mucho más visible. Nos va a facilitar la pelea. No perderemos la dirección a la que el personaje está apuntando. El círculo en la parte inferior de la retícula tiene que estar en los pies del zombie. Para estar seguros de que vamos a pegar en esa dirección. Pero aún más fácil es simplemente colocar el marcador, o retícula. Vamos a llamarle marcador así que es más fácil. Detrás del zombie. O sea, por donde pasó caminando, en su espalda. Eso nos va a facilitar la vida pero muchísimo. Porque es imposible fallar un golpe si apuntamos de esta manera. Y si estamos caminando en círculos, simplemente lo vamos manteniendo del lado opuesto del zombie. Si estamos arrancando y queremos explorar barrios y casas, hay que mantenerse la mayor parte del tiempo caminando. Si vemos que hay grupos de zombies cerca, quizás agacharnos y caminar agachados. Rotar y sprintar están totalmente prohibidos si no estamos seguros en esa zona. Hacemos más ruido y nos vamos a cansar más. Este ruido atraerá zombies. Trataremos de correr de ellos, nos toparemos con más grupos de zombies. Y cuando queremos ver, tenemos una pequeña horda de trans. Lo mejor es ir entre agachado y caminando constantemente. No importa lo que demores. Es mejor ir lento y contento de cara al viento que ir corriendo y muriendo. Pero por ejemplo nos ve un grupo de zombies, ¿no? La putísima madre. Vienen hacia nosotros. Y nosotros tenemos un melee y estamos en condiciones de pelear contra ellos. Si estamos todo ok para pelear, le damos duro. Y para pelear con este tipo de grupos, hay que hacerlo en una zona pequeña. No caminar de espalda constantemente porque si no, vamos a seguir llamando grupos hacia nosotros. La mejor manera de controlar estas peleas es hacer esto. Le vamos pegando, retrocediendo, volvemos y seguimos pegando. No recorrer mucho terreno, así minimizamos las probabilidades de llamar aún más cells. O aún mejor si tenemos un vehículo de por medio. Si paramos nuestro vehículo en X lugar y de repente nos vienen siguiendo zombies y necesitamos bajarnos para matarlos, está bueno hacerlo alrededor del vehículo. Cuando se juntan mucho y estén en como una bolita, se nos va a dificultar bastante pelear contra ellos, ya que hay que pegar y correr hacia atrás, pegar y correr. Pero podemos solucionar esto rodeando el vehículo y hacerlos que se separen. Para así estar un poco más cómodos y poder focusear un par de zombies y liquidarlos aún más rápido. Una cosa muy importante, ya que terminamos de matar a un grupo de zombies, no salir a lo loco y seguir avanzando. Es muy importante tomarse el tiempo. Si estuvimos corriendo o estuvimos peleando, lo bueno es descansar un poquito antes de seguir avanzando. Porque seguramente con los próximos zombies que te vayas a enfrentar, te vas a cansar y vas a hacer menos daño. Por ejemplo, si se viene la noche, dormir. No pasar toda la noche ahí afuera hasta que estemos súper cansados. Durante la noche, pelear es muy mala idea, porque perdemos una buena porción de nuestro cono de visión y nuestra percepción. Eso significa que es muy probable que los zombies nos agarren desprevenidos. Va a ser mucho más difícil detectarlos. Si estamos lejos de nuestro refugio y necesitamos dormir, y tenemos que pasar la noche fuera de casa, en una zona desconocida que estamos luteando o lo que sea, siempre asegurar una casita para tenerla en cuenta para dormir cuando llegue la noche. Aunque la limpiemos a la tarde, aunque no esté oscuro y no necesitemos dormir. Se nos va a ser mucho más fácil asegurar una casa durante la tarde cuando tengamos luz del día, que hacerla en plena noche, con sueño y sin visión. Asegurar esa casa, sus alrededores, y dejarla ahí. Luteamos la zona, y ya sabemos que tenemos esa casita segura para dormir la noche tranquilos. Algo muy importante para matar mucho más rápido. Si tenemos la posibilidad de minear un tipo de arma, hay que hacerlo, siempre. Esto nos va a facilitar mucho el combate. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si usamos tonfas, martillos, llave inglesa, o llave de tubo, etc. Todas estas armas nos van a aumentar el nivel de armas cortas contundentes. Si siempre usamos este tipo de armas, vamos a llegar a un muy buen nivel con ellas y mataremos mucho más fácil. Acá una comparación de lo que se puede lograr. Con eso mataremos más fácil. Como los zombies requieren menos golpes para morir, nos vamos a cansar menos. Esta combinación va a hacer que podamos bajar hordas como moscas. Algo muy importante. El empujar los zombies. Empujar los zombies los podés hacer mientras estás parado o caminando. Pero es mucho más seguro hacerlos mientras caminamos. Porque, por ejemplo, si empujamos estando parados, al hacer la animación el personaje no se puede mover. Apretamos espacio y tratamos de caminar después, no nos va a dejar hasta que no se termine la animación. Y si estamos empujando un grupo de zombies, empujamos a uno y el resto está avanzando, nos quedamos parados sin movernos, nos van a alcanzar y se nos vendrán encima. Pero, por ejemplo, si hacemos lo mismo mientras caminamos, el empujón tendrá el mismo efecto y será mucho más seguro ya que nos estamos moviendo. Podemos caminar en diferentes direcciones o ir caminando hacia atrás sin que el resto nos alcance. Hablando un poquito de las armas de fuego. Las armas de fuego en Vanilla actualmente son más viables que antes. Las armas del juego no traen silenciadores. Entonces antes, al disparar, era matarte más a vos que a los zombies. Pero hoy son más viables y podemos usarlas en más ocasiones. Aunque, obviamente, siguen siendo peligrosas. Y hay que tener cuidado cuándo y dónde usarlas. Pero, por ejemplo, si tenemos mods y tenemos un par de armas silenciadas, pero nuestro personaje no pega un solo tiro y se nos hace imposible utilizar armas de fuego para limpiar zonas. Nos desesperamos porque el pelotudo tiene al zombie enfrente a la cara e igualmente la guerra. La mejor manera para solucionar esto es tener una escopeta, unas cuantas municiones y venirnos a las afueras de la ciudad o pleno campo y comenzar a matar grupos de zombies. Con esto aumentaremos muy rápido nuestro nivel de puntería y el resto de armas van a ser mucho más útiles. La mejor manera de farmear puntería son las escopetas. Ya que pegamos a varios zombies a la vez, mataremos bastante rápido. Eso hace que el XP aumente bastante rápido también. Además, las escopetas son bastante comunes junto a los cartuchos. Pero sí, siempre hacerlo fuera de las ciudades. Nunca disparar en las ciudades. Viendo las cosas que he visto y las preguntas que me han hecho, creo que es un video básico pero útil. He visto mucha gente por ahí muriendo al empujar dos zombies, tres zombies, peleando contra un zombie por haberle errado un golpe. Me incluyo a veces. Obviamente, siempre van a haber errores. Pero vamos a tratar de minimizar esos errores. Fue un video cortito, básico, pero espero que les haya servido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Boludo!